¿Sí? Soy yo. Acabo de matar a tu hijo, Sean. No tenía opción. Iba a matar a mi hijo. Va a ir a por ti, Michael. Va a ir a por tu familia. No tienes elección. Voy a ir a por tu hijo sin piedad. Luego te mataré a ti. Haré lo que haga falta para proteger a Michael. Hola, Jerry. Jamás aprietes el gatillo. ¿Me has oído? Si lo haces, no serás mejor que yo. Vigilad su casa y cualquier sitio al que pueda ir en busca de ayuda. ¿Tomas café? Va a ser una noche larga. He oído que te has cargado a Frank en el metro. No creía que podrías con él. Dímelo a mí. Una noche para acabar con esto. Una noche. No. También hay tromones en tu nace. Provención. Gracias por ver el video.